Nunca hubo desde que llegó el COVID a Chile tantos pacientes graves internados ni tantas personas jóvenes en cuidados intensivos producto del virus. La situación es dramática y estamos casi al límite de ocupación nacional. Y mientras llegan y llegan personas a las urgencias del país, el personal de salud solo quiere un descanso porque sus turnos son extensos. Tratan de dar lo mejor para evitar que, en cierta forma, caigan en ventilación mecánica, que es lo que no queremos. Y es un poco agobiante. Creo que llevamos mucho tiempo, ya un año, más de un año y tanto, en este mismo proceso. Y es como que no fuera a acabar. Es que viene uno, después viene el otro. Y en general el personal de la salud igual nosotros estamos como agotados, cansados. Anoche en la clínica indisa no quedaban camas para atender a pacientes graves por COVID. Hubo que atenderlos en los pasillos de urgencia donde trabaja Alejandro. Y esa realidad se replica en casi todos los servicios a lo largo de Chile. Solo en las últimas 24 horas se sumaron más de 5.800 personas a la lista de quienes tienen la enfermedad en Chile. Más de 2.800 están hospitalizadas en una UCI. Pacientes que primero llegaron a alguna urgencia, muchos de ellos sin necesitar ventilación mecánica de inmediato, pero que se agravaron rápidamente. Y pónganse en el lugar de él. Está solo, en un box, encerrado, sin su familia, sintiéndose cada vez peor, rodeado de desconocidos que están enmascarados enteros de arriba a abajo, digamos, y cuando les ve la cara solo les escucha la voz. Y que de repente se acercan a decirle, mire, don Juanito, vamos a hacerlo dormir porque hay que intubarlo. Y don Juanito pensará en ese minuto, esto va a ser lo último que yo escucho en mi vida. Gran parte de quienes están hospitalizados por COVID están conectados a un ventilador mecánico y de ellos cerca del 40% no logra sobrevivir. Hoy esos pacientes graves que luchan por ganarle al virus tienen la mayoría entre 50 y 70 años. Además, más de la mitad de las camas de cuidados intensivos ocupadas se concentran en una región, la metropolitana. En la clínica Dávila, la situación, como en otros recintos, es crítica. Por mucho que han ampliado su capacidad de atención al ritmo en que están llegando los pacientes graves, no hay sistema de salud que dé abasto. Y han visto cómo aumentan los pacientes jóvenes. El 33% de los que se atienden en esta UCI tienen menos de 39 años. Hoy ingresan más o menos alrededor de 15 o 20 pacientes diariamente a la clínica con diagnóstico COVID. Los enfermos hoy son más jóvenes que antes y eso hace que en el fondo tengamos dos cosas diferentes. Por un lado, los enfermos evolucionan a veces muy rápido y salen antes que otras veces. Pero por otro lado, cuando se complican estos pacientes tienden a estar más tiempo en nuestra UCI. Y todos nosotros hacemos un mayor esfuerzo por sacar adelante a los pacientes más jóvenes. Hay regiones en Chile donde prácticamente no queda espacio para atender a más pacientes, tampoco la opción de traslado. Clínicas privadas y hospitales que han redoblado sus esfuerzos para tener una cama disponible. Aún así, no siempre se puede. De 28 camas UCI hoy día estamos con 41 camas UCI. Entonces sacan la cuenta de 8 a ver subido a 40. Jamás me habría imaginado que este hospital con todo el esfuerzo hayamos llegado a eso. Y aún así, nos cuesta mucho dar el manejo y dar la oportunidad a todos los pacientes que podamos cantilar. Nosotros, obviamente, en la ciudad, estamos hablando de la región. En todo Chile quedan 164 camas para atender a pacientes que estén graves por COVID. Y las proyecciones menos alentadoras hablan de un pronto colapso en los servicios de urgencia. Por eso es tan importante que, a pesar del cansancio, se cumplan las normativas sanitarias para cuidarnos entre todos en el momento más oscuro de la pandemia en Chile.